Ambos equipos mantienen una buena dinámica de juego y de resultados que les permite afrontar con vitalidad y solidez el sprint final de una competición muy igualada en la que puede ocurrir de todo a falta de seis jornadas para su conclusión. El Sambre llega a este importante envite en zona de ascenso. Ubicado en la cuarta posición de la tabla con 39 puntos ha sumado 11 en los últimos cinco encuentros que ha disputado. No pierde desde su visita a Bejer el pasado 19 de febrero. Por su parte el Rayo sanluqueño líder con 47 puntos ha sumado 8 en los últimos cinco encuentros que ha disputado. En la jornada 20 empataba 0 en casa ante el Chiclana Industrial y empataba 2 en su desplazamiento al campo del Ciudad de Cádiz a la finalización de la vigésimo primera jornada. En la jornada 22 sumó los tres puntos en juego tras derrotar por 3-0 al San José Atlético. Pincho en la jornada 23 en su desplazamiento a el Picacho de la Juventud sanluqueña por 2-1. Mientras que en la pasada jornada goleó en casa a la afición Jerez por 4-0.